Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy compartiré con ustedes las novedades de Dogabuyukustun. No podía olvidar Tugba, el punto donde Enjin Akiurek reveló su secreto. Todos los detalles estarán en mi vídeo. Antes de pasar a nuestro vídeo, no olviden suscribirse a mi canal y compartir mi vídeo. Sí, queridos seguidores, el amigo cercano de Enjin Akiurek, uno de los actores populares de Turquía, reveló un secreto de la vida privada del famoso actor al haciendo una declaración que sacudió al mundo de las revistas. Aquí los detalles de este inesperado suceso. Así es como Enjin Akiurek le reveló a mi amigo cercano las impactantes declaraciones y secretos de la vida privada de Enjin Akiurek que sacudirían nuestro mundo. El famoso actor revela los secretos de su vida privada. Se han revelado secretos sobre el pasado amoroso de Enjin Akiurek. Enjin Akiurek anunció que todavía no ha olvidado a su amor pasado, Tugabuyukustun. Enjin Akiurek, quien se cree que borró las huellas del amor, todavía está enamorado de Tugabuyukustun. Esta sorprendente confesión causó revuelo en el mundo. Los momentos en que Enjin Akiurek dejó su antiguo viaje amoroso y emocional recibieron reacciones interesantes en las redes sociales. Sin embargo, la afirmación de Enjin Akiurek de que todavía no se ha olvidado de Tugabuyukustun también causó sensación en las redes sociales. Adiós, nos vemos en nuevos vídeos y novedades.